Guivenchi, Dominican, Eurojoy, Bud Empire, pila de cuero y yo me la rapo a to' Pile de cadenas y yo me la engancho to' Se le acabó su juego y yo soy el fin La parte todos ustedes me dicen es Lion King It look like I've been cooking It look like I've been cooking It look like I've been cooking Bruno видите It look like I've been cooking 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 It looks like I've been cooking. Yo soy el Lion King, la nueva para Adeline. A toditos le metí el bing bing y le partí el fuyín. Soy como Michael Jordan en el Dream Team. Buscándome en mi cuarto, poniéndose en el cachín. Ni you came out of me, ¿y qué fue lo que el G te hizo? Por yo te huele bichos que te van a dar tu piso. Si tú nada más coges valor cuando te fumo un Philly. Yo soy caro, Panamera, y tú barato, un monte así. Suena Thrilling, a diferencia de lo mío, que es otra cosa. Le cambié el color al juego como a la piel de esa misosa. ¿Por qué tu forza? Comparándote cabrón, si entre ustedes y mi combo nunca habrá comparación. Pila de cuero, y yo me la rapo a to. Pila de cadena, y yo me la engancho a to. Se le acabó su juego y yo soy el fin. La pared todos ustedes me dicen el Lion King. It look like I've been cooking. 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 會 her, What are I doing? It look like I've been cooking. Ay. You smell that. I don't need to cook it. It look like I've been cooking. King Leon y el rey soy yo, tengo la corona fuerte y estoy sentado en el trono. Unstoppable, el álbum está llegando.